En este vídeo aprenderás a usar Duo para hacer videollamadas en tu teléfono Pixel. Puedes hacer videollamadas o llamadas de audio a tus contactos, incluso a tus amigos con iPhones, siempre que ellos también tengan la aplicación Duo. En primer lugar, desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para encontrar todas tus aplicaciones. Pulsa sobre la aplicación Duo. La primera vez que abras Duo, necesitarás permiso para acceder a otras aplicaciones y herramientas de tu teléfono para que puedas ver y escuchar a las personas a las que llamas. Para dar a Duo acceso a la cámara y al micrófono, pulsa sobre Solo si la aplicación está en uso y a continuación pulsa sobre Permitir acceso a Duo a tus contactos. Para buscar tus contactos, pulsa sobre Buscar contactos. Para iniciar una videollamada, pulsa sobre un contacto y a continuación pulsa Videollamada. O si deseas marcar un número nuevo, marca el número, pulsa Invitar y a continuación crear invitación para que ese número cree una cuenta de Google Duo. Una vez en Duo, toca sobre el menú para acceder a Efectos. Para desenfocar el fondo con el filtro del modo Retrato, toca sobre Retrato. También puedes utilizar otros efectos divertidos, como Dibujar. También puedes realizar llamadas en Modo Familia, donde puedes dibujar y utilizar temas adaptados a los niños. Para activar el modo Familia, pulsa sobre Menú y luego Familia. Este modo también oculta los controles durante la llamada, para evitar que los niños cuelguen o silencien la llamada sin querer. Para volver a tus controles de llamada, como Silenciar o Finalizar, toca sobre la flecha de Atrás. Ahora ya sabes cómo hacer videollamadas con Duo. Para obtener más información sobre tu teléfono Pixel, echa un vistazo a nuestros otros vídeos o visita el centro de ayuda.